¿Qué es el desafío del intercambio de experiencias, de información, de capacitación en una provincia tan distinta como la nuestra? Es un objetivo del Ministerio y de la provincia en forma permanente. Ustedes saben que esta es una provincia de más de 210.000 kilómetros cuadrados con zonas totalmente disimiles. Hoy en día tenemos ciudades de 180.000 habitantes a poblados de 60 personas y el desafío del Estado provincial es brindarle la misma salud a todos esos chicos y a todos sus padres, desde aquellos lugares como Bariloche, como Roca, Chipolete o Viedma hasta una comisión de fomento donde viven 60 personas. El año que viene vamos a estar abriendo la residencia de pediatría con 4 vacantes, que es una residencia que hasta ahora en la provincia no estaba. Para nosotros esto es muy importante, hemos cambiado la ley de residencias. Hoy un médico residente en la provincia ingresa con el mismo sueldo que el médico ingresante, con lo cual estamos buscando de alguna u otra manera reforzar todos nuestros planteles. Y como decía, esto de distintas zonas, no es lo mismo ser un profesional en una ciudad como Viedma, confortable, amigable, hay que ser médico profesional en una zona rural que el poblado más cercano puede estar a 300 kilómetros, a 200, en el cual no es que haya una calidad de vida menor, pero sí hay una calidad de vida distinta. Le pedimos a la Sociedad Argentina de Pediatría decir que estamos deseosos de tener más pediatras en nuestro sistema público de salud. Así que si saben de algún amigo, conocido, familiar, que tenga interés en venir a vivir a la provincia, lo estamos esperando. Muchas gracias. 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 Gracias.